La noche del miércoles se llevó a cabo la clausura de los talleres de principios y valores impulsados por la Asociación de Desarrollo de la Comunidad. Los talleres se realizaron en el mes de marzo, los miércoles, con el objetivo de inculcar a los jóvenes valores que para muchos ya están olvidados o desechados. La Asociación de Desarrollo de esta comunidad, San Rafael Norte, en uno de los objetivos del plan de trabajo es el desarrollo cultural y educativo de la comunidad. Ya que conocemos a este muchacho Alan Gamboa y la señora que trabaja en el Ministerio de Educación, aprovechamos que ellos dan estos talleres para jóvenes y decidimos traerlos a la comunidad durante este mes de marzo para que nos ayudara aquí con el tema de valores y principios, que es el tema central de este tallercito que se ha impartido durante los cuatro miércoles de marzo en esta comunidad. Los chicos se reunían y a través de dinámicas se les educaba en principios y valores necesarios para poder llevar una vida de buen camino y éxitos. La espiritualidad fue uno de los fuertes a la hora de impartir estos conocimientos. La respuesta ha sido muy positiva de los muchachos y entonces hemos tenido alrededor de 30, 35 muchachos durante todo este mes y hemos decidido que más adelantito, tal vez dentro de un par de meses, vamos a traer a los padres de esos muchachos para que al igual que ellos, los que fueron capacitados en este mes de marzo, también los papás sean capacitados en los mismos temas como para sintonizar, digámoslo así, una charla con la otra, nada más que una dirigida obviamente solamente a padres de familia. Nos cuenta la educadora Ala Gamboa que él y su esposa incluso visitan las instituciones, además que tienen un proyecto para incluir a los padres de familia en talleres que les ayuden a ellos, también para la unión de la misma. Queremos retomar los principios y valores que es algo que se ha perdido y principalmente con los jóvenes con los que estamos enfocados a trabajar para hacer el rescate de esos principios y valores que son los que nos van a ayudar a cambiar el futuro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, muy simple, vamos desarrollando un tema, vamos hablando de los principios y valores y nosotros como familia que hemos vivido y hemos rescatado eso en nuestra familia, vamos compartiendo la vivencia de eso que son los principios y valores. Los jóvenes participantes se mostraron muy complacidos por participar. La atención que eso nunca se ha hecho aquí, principalmente en esa comunidad y también en los participantes que han sido la mayoría chiquitos, que es algo que a ellos les incentiva a ser mejores personas cada día, entonces es bueno por parte de la comunidad y espero que eso se siga dando para otras comunidades también. En realidad casi todo, porque todo era como muy basado en inculcar los valores y hubo una actividad de una enredadera que es cuando nos enredamos con los antivalores, entonces ahí a los niños y a los demás compañeros entendieron muy bien el objetivo. Ver lo bonito de la vida, no buscar tantos problemas que nosotros los jóvenes en realidad buscamos. Nos enseñan, bueno, aprendemos quiénes somos, cómo debemos agarrarnos de la mano de Dios para seguir adelante, cómo fomentar los valores que nos enseñan en nuestros hogares y bueno, la verdad en realidad el curso todo estuvo demasiado bonito. Fomentar la salud física, mental y espiritual en los jóvenes fue una meta indiscutible para los organizadores. En este cierre los organizadores mostraban satisfacción y muchas ganas de involucrarse en proyectos similares.